Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 25 de enero de 2021. Comenzamos con el par euro dólar, cotiza 1.2147, una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas pese a esta ligera baja del euro, producto del informe IFO de Alemania, que acaba de publicarse y dio resultados negativos. Obtiene, debajo del nivel actual, soportes en 1.2135, 1.2110, 1.2080, al alza 1.2190, 1.2220 y 1.2255, los indicadores comienzan a apuntar a la baja, pero desde muy lejos todavía, sin ofrecer señales importantes en esa dirección y con una probable recuperación del euro durante las próximas horas. En tanto, en la libra esterlina, cotiza 1.3671, ante el dólar, una tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de 1.3645, 1.3620 y 1.3580, en dirección alcista 1.3715 y 1.3745, máximos del día 21, con una línea de tendencia alcista que le da soporte a este movimiento, alcanzado justamente esta línea de tendencia, todavía no, en verdad, faltan unos puntos todavía para que la confirmen, y tiene soportes o indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, pero todavía sin confirmar señales en dicha dirección. Por su parte, el dólar de yen, cotiza 1.379 y una tendencia que también apunta a la alza, ahora en un contexto lateral del par, con objetivos en 1.390, 1.405 y 1.420, los soportes 1.365, 1.350 y 1.130, los mínimos de la semana anterior, con indicadores que comienzan a apuntar en todos los casos a la alza, por encima de sus líneas medias, y con un objetivo claro, que es 1.390, que tiene que quebrar para justamente el dólar ganar de la contienda de yen durante las próximas horas. En cuanto al dólar peso, el dólar canadiense, cotiza 1.2715, con una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero ahora apuntando al alza, de acuerdo a este movimiento que se viene dando desde el día 21, en esa dirección, con objetivos en 1.2740, 1.2765 y 1.28, los máximos del día 18 de enero, en los soportes 1.2665 y 1.2625, medido con FIBO, este último corto movimiento al cista, tuvo un 38.2%, pero no lo tocó todavía en 1.2680, y un 61.8% en la zona de 1.2645, y los indicadores que apuntan al alza en todos los casos, en el momento con una fuerte señal en esa dirección, y el ACI hace lo propio buscando su zona de sobrecompra. El peso mexicano, ahora sí, cotiza a 19.97 ante el dólar, una tendencia que apura una alza ahora en el gráfico de 4 horas, y el quiebre de este máximo del día viernes en 20 pesos, va a extender las ganancias del dólar a la zona de 20.10 y 20.18, los soportes 19.89, 19.80 y 19.73, los indicadores con señales alcistas, de corto plazo auguran ganancias adicionales, para la moneda estadounidense entre el peso, para la sesión americana de hoy. El dólar australiano un tanto, cotiza 0.7720, ante el dólar, una tendencia lateral del gráfico de 4 horas, ahora apuntando a la baja, con esta vela que cubre la vela anterior, y tiene ahora soportes en 0.7685, 0.7655, mínimos el día 18 de enero al alza, 0.7745, 0.7780, los indicadores con señales bajistas, de corto plazo auguran una pérdida adicional, del OCI, sobre todo el quiebre ahí de 0.7705, que puede suceder, si cae la libra, de caer el euro, como podría llegar a pasar, en el caso de que mantenga sus señales bajistas, de corto plazo, incluso en el caso de OCI, podría también trastabillar, en los pales cruzados, el euro llega en 126.08, una tendencia alcista, del gráfico de 4 horas, pero con un doble techo, ya la está cumpliendo su objetivo, en 126, más abajo 125.80, y 125.55 al alza, 126.40, y 126.55, le sigue 126.75 yenes por euro, los indicadores apuntan a la baja, en todos los casos, promoviendo una pérdida adicional del euro ante el yen, que puede también darse, durante las próximas horas, el par libras también de yen, por su parte, con 164.91, y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, con una línea de tendencia, que le da soporte, de este movimiento, tiene, por encima del nivel, objetivos en 142.30, y 142.65, los soportes, 141.70, y 141.30, zona de máximo, el día 4 de enero, los indicadores, también comienzan a apuntar a la baja, parece que todos los pares, apuntan a la baja hoy, y con señales, todavía no confirmadas, pero sí, la de esto gástrico, que inicia, una señal bajista, pero vemos si, completa el quiebre, de esta línea de tendencia, las materias primas, 52.60, el WTI, el petróleo, con objetivos, ahora en 53.30, y 53.95, máximos, el día 13 de enero, los soportes, 52.20, y 51.70, mínimos, el día 18 de este mes, más abajo, 51.10, los indicadores, con señales alcistas, de corto plazo, sin confirmar todavía, parecen anticipar, una ganancia, para la materia prima, y una línea de tendencia, bajista, le da, justamente, límite, al petróleo, debe superarla, para buscar, nuevos objetivos, alza, la onza de oro, cotiza, 1855 dólares, con 40 centavos, y una tendencia, no definida, de lateral, con un ligero, sigualcista, en los últimos días, con objetivos, en 1862, con 90, 1874 dólares, máximos, el día, 21 de enero, los soportes, 1877, 17,10, 1828,80, y 1816,40, mínimos, el día, 11 de enero, los indicadores, que comienzan, a apuntar, en dirección alcista, todavía, sin confirmar, señales, en esa dirección, y, si trazamos una línea, desde los máximos, anteriores, los máximos del mes, en verdad, en la zona, de 1965 dólares, de precio, debe superar, 1860, para apuntar, a nuevos objetivos, a la alza, señores, con, como siempre, tengan todos, una excelente jornada, de operaciones, y además, un muy buen inicio de semana, nos vemos, mañana, martes.